¿Qué tal amigos de TecnoK? Espero que te encuentres bien, hoy me encuentro de nuevo en la oficina y miren lo que ya tengo aquí en el canal listo para ti y de manera exclusiva el dispositivo Motorola One Zoom Así es, hace unas horas se presentó en Buenos Aires, Argentina y miren ya lo tenemos aquí listo para ti Así que acompáñame a hacer este unboxing y primeras impresiones Ya estamos de este lado del estudio y aquí tenemos el dispositivo Motorola One Zoom Se acaba de presentar hace unas horas en Argentina y ya lo tenemos de manera exclusiva aquí en TecnoKat Y por supuesto vamos a retirar esta caja para que conozcamos el terminal Pero antes que nada vemos a primera instancia aquí un folleto que Motorola nos añade Que viene en portugués pero dice Motorola One Zoom posee un lector de guada digital en pantalla Para tener una mayor autentificación segura Por supuesto también nos menciona cómo registrarlo, cómo se desbloquea Y aquí abajo nos menciona que si queremos añadir un poco más de seguridad sobre todo en la pantalla Un protector hay que revisar este QR para que podamos añadir un protector seguro para el lector que tiene en la pantalla Por supuesto pues aquí vamos a ver a primera instancia también ya el terminal Aquí lo tenemos en la que Motorola destaca de algunas de las características que tiene el dispositivo Vemos que aquí están las características que hoy les vamos a platicar Y por supuesto en la pantalla trasera tenemos un nuevo acabado muy diferente A lo que implementó sus generaciones que son de la familia Motorola One Lo que vamos a platicar al respecto de él Pero en el interior de la caja obviamente también el fabricante nos añade la herramienta Para poder extraer la tarjeta SIM y por supuesto manual de usuario Como importante que revisemos para que siempre conozcamos más a detalle nuestro terminal Mientras que en el interior de la caja el fabricante nos añade un cargador turbo power de 5 volts a 3 amperes Y de 12 volts a 1.5 amperes Cable USB con entrada tipo C Y por último también nos integra una funda de TPU para proteger nuestro dispositivo Motorola One Zoom Aquí ya tengo el dispositivo en mi mano y vamos a retirar esta mica Para que podamos ahorita conocer al respecto todas las características y te las platique a lujo de detalle Y por supuesto vamos a encenderlo Pues vemos que aquí el dispositivo ya está cobrando vida por supuesto con Motorola Aquí tenemos el logotipo Power by Android Y en lo que inicia vamos a ver que en la parte trasera tenemos un detalle bastante diferente Sobre todo en el aspecto de los acabados de los materiales de construcción Ya que este dispositivo es un diseño de cristal satinado a prueba de manchas Por supuesto también vemos que a pesar de que es cristal tiene diferente acabado Así como tú lo puedes mirar ahorita a la cámara se ve como si fuera un tipo de aluminio cepillado Pero no te dejes engañar no lo es Es simplemente un cristal con un tipo de acabado diferente Y ya que el dispositivo inició vamos a por supuesto a configurar de manera súper rápida Ya sabes configuración que siempre aplicamos aquí en TecnoCAD Y ya que encendimos el dispositivo vemos que contamos con una pantalla de 6.4 pulgadas OLED Full HD Plus aspecto 21 novenos Pero cabe destacar que este dispositivo también integra los marcos más reducidos Como por supuesto un notch en forma de gota Veo a primera instancia los colores que son súper vivos Muy atractivos visualmente Y sobre todo tenemos una gran calidad en pantalla ya que es una súper AMOLED Lo cual brinda colores en la cual puedes tener mejor representación de tono Y por supuesto saturación Mientras que en la parte interna contamos con un procesador Qualcomm Snapdragon 675 OtaCore que corre una frecuencia de 1.8 GHz Y por supuesto si eres de los usuarios que le gusta bastante los videojuegos Pues contamos con un Adreno 505 como GPU Para que brinde mejor experiencia en jugabilidad Esto acompañado de 4 GB el memoria RAM Y 128 GB de almacenamiento interno Con la capacidad de ampliarse a través de una tarjeta micro SD hasta 512 GB Y como pueden darse cuenta el Motorola One Zoom También contamos con una versión de Android 9.0 Pie Pero no se dejen engañar porque aquí el sistema operativo es totalmente puro Más libre que Android One Y por supuesto un sistema diferente a lo que se había implementado antes en los equipos de Motorola Que era un poco personalizado No, aquí ya es más totalmente libre Más puro para que tengas mejor optimización en la memoria RAM Y por supuesto mejor desempeño también en la batería Y tocando el tema de la batería pues obviamente el terminal nos ofrece una batería de 4000 mAh Por supuesto con Turbo Power a 15W Así que vamos a tener una carga mucho más rápida en el dispositivo Mientras en la par trasera contamos con un terminal que nos ofrece un arreglo de 4 sensores Y por supuesto un logotipo retroiluminable por parte de Motorola Que cuando llegue una notificación va a estar encendiéndose Y bueno el acomodo de estas cámaras es de una de 48 megapíxeles Por supuesto con tecnología Quad Píxel Otro que es un lente de 8 megapíxeles Por supuesto con óptica 3X El tercer lente de profundidad de campo de 5 megapíxeles Y por último también tenemos un lente gran angular de 16 megapíxeles Pero con un ángulo de 117 grados Cabe mencionar que el dispositivo Motorola One Zoom También posee establección óptica y tecnología Night Vision Como se vio implementada en el dispositivo Motorola One Vision Mientras que en la parte frontal también contamos con un notch en forma de gota Donde alberga un sensor de la cámara frontal de 25 megapíxeles Pero de igual manera contamos con Quad Píxel Pero también te sigo platicando que el dispositivo Motorola One Zoom Es el primer equipo por parte de Motorola que implementa sensor de huella digital en pantalla Así que podemos desbloquear nuestro dispositivo sin ningún inconveniente A través del sensor que se cuenta abajo del panel Al igual contamos con protección en la parte de desbloqueo facial Y eso no es todo sino que también el dispositivo Al ser un equipo mucho más cómodo, más práctico por su estilo de pantalla Y su relación de cuerpo Pues evidentemente se mira diferente Como pueden darse cuenta aquí vemos que ya el logo de Motorola se ha encendido Porque hemos recibido una notificación Lo cual en lo personal me gusta mucho este acomodo Este tema que tiene de las notificaciones Que hace que el logo de Motorola destaque bastante en la parte trasera Como lo mencionaba al principio de este video El Motorola One Zoom posee un acabado diferente Con respecto a la familia One que se ha presentado en este año Por supuesto también tenemos que el dispositivo al ser cristal Simila mucho al acabado cepillado del aluminio Pero eso no es todo sino que el cristal no es totalmente cristal cristal Sino que el acabado que posees como sedoso Como si tuviera no sé como una capa de un tema o no sé cómo llamarlo Como de una textura diferente Lo cual hace que en el agarre sea mucho más práctico Mucho más cómodo No sé es algo que no podía decirles cómo se siente en cuestión de materiales Porque es muy diferente a lo que ya hemos visto en el mercado Por otra parte el arreglo de las cámaras El logotipo y por supuesto aquí al llevar Android One Pues aquí Motorola totalmente se ha sacado un 10 completamente Por todo el tema de diseño Como de igual manera la tecnología de los 4 sensores dentro de un precio Que la verdad a mi punto de vista lo veo muy razonable Y que sin duda la verdad siento que va a ser uno de los dispositivos Que de mi punto de vista puede ser de los mejores dentro de la categoría gama media alta Observando un poquito más a detalle el terminal Tenemos aquí en los laterales el botón de power Volumen menos, volumen más Pero el botón de power viene con una textura como ya se ha implementado en otros terminales de Motorola En la parte de abajo contamos por supuesto también con la entrada tipo C Orificio para añadir los audífonos con entrada Jack 3.5 Y en la parte superior ahora contamos con los altavoces Lo cual brinda mejor sonido gracias al sonido 3D envolvente que posee el terminal Con la capacidad de tener mejores agudos y también graves Desde mi punto de vista cabe mencionar que si Motorola se ha sacado totalmente un 10 en un equipo Sobre todo con un diseño diferente Una pantalla super AMOLED que los colores así como lo estoy mirando yo a primera impresión Si tiene gran calidad por supuesto también en el texto que se llega a percibir en las aplicaciones Y también por último para mencionarles pues contamos con Android completamente puro Más puro que Android Stock y más puro que el que tenía antes Motorola en sus versiones anteriores de dispositivos de años pasados Así que tenemos una mejora sustancial en el dispositivo Así que bueno amigos hasta aquí vamos viendo este terminal Hemos llegado al final de este video Espero que te haya gustado por supuesto el dispositivo Motorola One Zoom Ya que nos ofrece bastantes opciones Un acomodo diferente en cámara Una pantalla OLED que la verdad Está de chupete Pero también vemos que es un terminal con un diferente diseño Así que ya no hay más que decir amigos Espero que te haya gustado el dispositivo Motorola One Zoom Apóyame con tu me gusta Tu comentario Y recuerda que en la caja de comentarios Es totalmente libre Para que tú expreses tu opinión sobre este terminal También te invito a que te suscribas Y nos sigas en nuestras redes sociales Así que no hay más que decir Yo soy Miguel Luna del canal de TecnoCat Nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!